La profesora Ana López Benavides La profesora Ana López Benavides Victoriano Espinosa, trabajador de esta institución como es la municipalidad de nuestro distrito Colegas presentes y queridos jóvenes Tengan cada uno de ustedes muy buenos días Estamos haciendo en estos momentos un alto a nuestras labores pedagógicas Por cuanto que se trata de un acontecimiento importante Como es la dotación de estos instrumentos Para nuestra banda de músicos de esta institución educativa Y mi agradecimiento sincero y profundo Al señor alcalde, a sus regidores y a los trabajadores Por esta dotación tan importante como es la banda de músicos Por cuanto que Nuestros instrumentos Ya han estado obsoletos Como lo manifestó El profesor Lenin Director de la banda de músicos Gracias señor alcalde por esta acción Por este gesto tan loable Con esta subcasa de estudios Que fue también de usted Gracias por este aporte Tan importante Para esta casa de estudios Y de esta manera Ya estaremos Demostrando Con estos instrumentos Ya una buena Banda Hacer una presentación de una banda de músicos Ya en las diferentes festividades que se nos avecina Ya será el 28 de julio En nuestro aniversario Y en otras festividades Que en el transcurso del año Lo vamos a tener Muchas gracias en nombre Del personal docente Del director Profesor César Ramírez El alumnado en general Y los padres de familia Señor alcalde Por esta dotación Muy importante para esta casa de estudios Para lo cual Voy a pedir a todos los presentes Un caluroso voto de aplausos Muchas gracias Muchas gracias Vamos a recibirle Con suerte Señora alcalde Señora alcalde Señora alcalde Personal que acompaña A su línea de institución Colegas presentes Y alumnado en general Ante todo Muy buenos días En estos momentos Nosotros estamos Realmente muy agradecidos A su cariño Su cariño del señor alcalde Creo que Cuando me personé A la institución Manuel Senado Sebana y Corrales No contábamos Con suficientes instrumentos De repente Por ahí habrá Algunos impases De los alumnos Que Entusiasmados A la música Que no tienen Esa oportunidad O no tuvieron De agarrar Un instrumento Requerido No es cierto En estos momentos Ya los alumnos Están observando Entusiasmados A la música No es cierto Pues aparte Le agradecemos Señor alcalde Una vez más Muchísimas gracias Y Que le daremos Bien uso A estos instrumentos Muchas gracias Señora Encargada De esta institución Señores regidores Que me acompañan Colegas Trabajadores En educación A la administrativa Juegos y estudiantes Muy buenos días Con todos ustedes Nuestra presencia Esta mañana Es traiéndoles Un pequeño aporte Un pequeño aporte Consistente Al área Del arte Bande músicos Nuestro aporte Consiste en Cinco trompetas Un clarinete Un platillo Un bajo Y un bombo Espero De alguna forma Solventar Esta área De banda de músicos Yo me acuerdo Claramente Cuando yo Empecé a estudiar Aquí en nuestro Alma Mater A mí me gustaba El arte Yo soy músico Encontré Instrumentos Arrinconados Aquella vez No tenemos banda De músicos De músicos Ni el profesor Entonces Conviéramos aficionados Al arte Yo encontré Un clarinete En piezas Una parte Por acá Otra parte Por acá De acuerdo A la época Que el profesor De músico De músico De músico De músico Ese clarinete Lo parchamos Con plástico Quemando plástico Lo tratamos De componer Pero Llegamos a componer Un clarinete Así empezamos A reflotar La banda de músicos De esa banda Bastante sacrificado Yo me acuerdo De profesor Justino Y otros Otros profesores Que trabajaron En esta institución A la llegada De profesor Macedo Ya la banda Estaba allá Bastante saludable Por costo La banda Esperando Yo me acuerdo Mucho Jóvenes hoy Yo veo músicos Con talento Jóvenes Que quieren aprender Espero pues Que este pequeño aporte También vaya a contribuir En el tema De la música Nosotros seguiremos Apostando Por la educación Apostando Por nuestro colegio Nuestro alma mater Estudando Nada más Quiero agradecer Colegas Muchísimas gracias Jóvenes estudiantes Muy amable Gracias Aplausos 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 Gracias.